Hola niños, hoy día en la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales vamos a terminar la subunidad de Viajando por Chile. En esta unidad ya visitamos la zona norte de Chile, conocimos sobre su relieve, sobre su clima y sobre su vegetación. Y también la zona central de nuestro país, que es la zona donde nosotros vivimos. El destino del día de hoy será... La zona sur y australia. La cual está señalada ahí en el mapa. Ya estamos llegando. La zona sur y austral de Chile se extiende desde el río Bío Bío hasta el Golfo Corcovado. Luego, desde el Golfo Corcovado hasta el extremo sur de Chile, corresponde a la zona austral. Entonces aquí tenemos dos zonas, zona sur y zona austral. Como podemos ver, es una zona donde predominan los colores verdes, las montañas y las actividades como la agricultura y la ganadería. ¿Qué quiere decir esto? Donde se cultivan alimentos y donde se crían animales. Ganaderos. Animales como las vacas. ¿Qué vamos a conocer de la zona sur y austral? El relieve, el clima y la vegetación. Lo mismo que pudimos ver de las otras zonas de nuestro país. El relieve, entonces, son todas las formas que observamos en la superficie de la tierra. Montañas, valles, islas, ríos, lagos, costas, etc. La zona sur de nuestro país se caracteriza por la presencia de hermosos ríos, como el que vemos en la foto. Y lagos, como el lago Pelleífa en la región de los lagos. Esta región, al sur de nuestro país, se llama así, región de los lagos, por la alta presencia de lagos en su localidad. A diferencia de los lagos, que son lugares donde el agua está posada, los ríos llevan mucha agua, pues se alimentan de abundante lluvia y de la nieve. Destaco, en este sentido, el río Baker, que es el que transporta más agua de todos los ríos chilenos. Este río también lo podemos encontrar desde Argentina y cruza nuestro país. Aquí tenemos el volcán Villarrica, en la región de la Araucanía. En la zona sur, la cordillera de los Andes disminuye su altura, y muchas de sus cumbres son volcanes. La diferencia es que estos volcanes, la mayoría está activo. ¿Qué quiere decir eso? Que han tenido actividad volcánica en los últimos mil años. Otro de los elementos importantes de esta zona es la presencia de islas. El relieve de esta zona se divide en islas, como la que podemos ver a continuación. Fiordos, que son lugares donde entre dos montañas se congela un poco de hielo y forman glaciares. Y por último, los campos de hielo. Existen lugares donde el hielo cubre mucho espacio, como es el ejemplo de los campos de hielo. Este lugar donde hay mucho hielo, en la zona sur, son una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo. Por lo mismo, tenemos que nosotros aprender a cuidar nuestro planeta y evitar el calentamiento global y que estos graciales se derritan. Otro de los elementos importantes de esta zona es la presencia de ventisqueros y glaciares. Como lo vemos en la fotografía, en la zona sural específicamente, existen masas de hielo que avanzan desde la cordillera al mar. Cuando el hielo llega al mar, se forma un ventisquero, como el que vemos en la foto. Cuando el hielo no llega al mar, se crean glaciares. Si nos damos cuenta, en esta foto tenemos un ventisquero, ya que el agua corre por el lado. Y también tenemos glaciares, que son el agua que quedó estancada arriba y que se congeló. Recordemos que este es un importante elemento del relieve de la zona austral. En la zona austral también se encuentra la Patagonia. La Patagonia es una gran extensión plana, cubierta de pastos duros y azotada por el viento. Esta zona es una zona muy fría. Aquí se desarrollan algunos animales. La Patagonia también es una zona que se ubica en Argentina y también en Chile. La zona de la Antártida, de Chile, también corresponde a la zona austral. El territorio antártico, como yo les comentaba, también pertenece a la zona austral. La cordillera, en este caso, se llama en esa zona Antartantes. Aquí podemos ver un ejemplo, descripción, más gráfica de cómo es el relieve de la zona sur y austral. Si nos damos cuenta, hay muchos lugares verdes, hay valles, la Patagonia. Luego tenemos un archipiélago. Un archipiélago es un conjunto de islas. Recordemos que en esta zona, la zona sur y austral, predominan la presencia de islas, que vamos a conocer un poco más adelante. También de ríos y lagos. El clima. El clima corresponde a las temperaturas y las lluvias en una zona durante un periodo largo de tiempo. En la zona sur, el clima es lluvioso y las temperaturas son más bajas que en la zona central. Es decir, en la zona sur y austral, hace mucho más frío que aquí en la zona donde nosotros vivimos. El clima de gran parte de la zona austral presenta bajas temperaturas y lluvias durante todo el año. En otros lugares, como la Patagonia, nieva durante el invierno. Si nos damos cuenta, la mayoría de las personas que visitan estos lugares están muy, muy abrigadas porque hace mucho, mucho frío. Es decir, las temperaturas son muy bajas y llueve mucho. Otra de las formas en que podemos ver las precipitaciones es en forma de nieve. Esta zona también se destaca por la cantidad de nieve que cae durante el invierno y a lo largo del año. Por último, la vegetación, formada por las plantas que existen en un lugar y que se relaciona con el clima y el relieve. Ya aprendimos que, por ejemplo, en la zona norte, la vegetación es muy escasa porque llueve poco, hay poca agua y las condiciones no están preparadas para que crezca vegetación. En la zona central ya encontramos mayor presencia de vegetación. Y en esta zona existe aún mayor cantidad de vegetación. Destacan en esta zona los bosques de Robles, los bosques de Mañío y los bosques de Araucaria. Como llueve mucho, la vegetación en esta zona es muy, muy abundante. Observemos ahora la fauna de la zona sur y austral. En esta zona destacan animales como los huemules, animal perteneciente a nuestro escudo nacional, pumas, puma chileno o león chileno y pingüinos. Pero, ¿qué ciudades podemos visitar en la zona sur y austral de Chile? Temuco, región de la Araucanía. Aquí podemos ver una gran diferencia con respecto a las ciudades del norte de nuestro país. Aquí predomina la vegetación, no el desierto. Pucón, en la región de la Araucanía. Este lugar está ubicado a los pies de un volcán. Es importante que entendamos que en la zona sur de nuestro país, la gente vive en condiciones que lo permita la naturaleza. Por ejemplo, en esta oportunidad. Un aspecto importante es que, a pesar de que la zona sur es una zona muy extensa en territorio, vive muy poca gente ahí, debido a lo mismo, a las temperaturas y a las condiciones de la naturaleza. Chiloé, región de los lagos. Como nos damos cuenta, Chiloé es una zona que de igual forma se ubica cerca de un lago, lagos y ríos. Si nos damos cuenta, las casitas tienen unos palitos. Abajito. Estos se llaman palafitos. Y son un elemento muy importante de la zona de Chiloé. Valdivia, región de los ríos. Coyhaique, región de Aysén del general Carlos Ibañez del Campo. Tierra del Fuego, región de Magallanes y la Antártida Chilena. Estas son las zonas más al sur de nuestro país. Si nos damos cuenta, aquí vive muy poca gente, por lo mismo que yo les había comentado. Las condiciones climáticas son muy difíciles para que las personas puedan habitar esos lugares. Junta Arenas, ubicado en la región de Magallanes y la Antártida Chilena. Y por último, la Antártida Chilena en la región de Magallanes y la Antártida Chilena. Esta zona es de muy difícil acceso y es muy difícil que vivan personas. Por ende, la mayor cantidad de personas que viven aquí son personas que van a realizar estudios de la zona o a mantener la conectividad con el resto de nuestro país. Debemos terminar nuestro viaje por hoy. Con esta zona ya terminamos de recorrer todo Chile y vamos a dar paso a nuevas unidades. Espero que pronto podamos conocer nuevos lugares de Chile o del mundo. Espero que estén muy bien y que hayan entendido un poco más de la zona sur de nuestro país y que ahora que ya conocen todo, todo Chile, estén preparados para los próximos trabajos que tendremos. ¡Un abrazo grande!